¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos en Squadbusters. Ya lo estabais escuchando por aquí. Primerito de todo, tenemos que coger la recompensa número 4 de las gallinas. La invasión de la gallina. 80 bebés de la gallina que nos vendrán muy bien para subir en nuestro viajecito squad. Vamos a evolucionarlo. Ya no podemos más. Lo tenemos al 12 y podemos subirlo uno más. Y nos ponemos con 5 de 10 para evolucionarlo a Ultra. ¿Cuál es el objetivo del vídeo de hoy? No es solo reclamar la recompensa del evento. Sino que, como veis aquí bien grandecito, tengo 2503. Si nos metemos dentro de los adornos, el más caro de todos, de los adornos solo, cuesta 620. No sé por qué el trofeo épico de Liga Squad no está desbloqueado, porque realmente ya ha estado en Liga Squad. Solo que ahora mismo, con los cambios que ha habido, pues no. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, si nos vamos a estatuas, el más caro, los más caros son 2500 martillitos. Y vamos a proceder a comprar el primero de los nuestros. Me gusta mucho el Golem de Elixir Imponente y el Golem Épico. El Golem Imponente normal, el que veis aquí. ¿Vale? Estoy entre cualquiera de los dos. El Kaiju también mola, el Squad, pero creo que me voy a decantar por este. Por el Golem de Elixir. Fíjate que en Clash Royale no es una carta que me guste mucho. Pero creo que la estatua, la verdad, está bastante fresca, bastante guay. Sí, sí, sí. El Dragón Imponente, bueno, tal. Pero vamos a proceder a comprar la primera oferta de... Bueno, primera oferta. Primera... Primer adorno de nuestra plaza. Vamos a proceder. 2500. Golem de Elixir Imponente de categoría Épico es nuestro. Vamos a ver dónde lo ponemos. Dónde lo ponemos. Dónde se verá más. Tengo aquí a un lado uno. Pues vamos a ponerlo de este lado. ¿Qué tal queda? Queda bastante fresco, eh. Queda bastante guay. El Golem de Elixir Imponente en nuestra parcelita. ¿Vale? Hasta aquí todo perfecto, chicos. Pues nada, vamos a jugarnos una partidita, como veis aquí, para celebrarlo. Y a ver si conseguimos más martillitos para comprar más ofertas. ¿Vale? Básicamente, vamos con ello. A ver, a ver, a ver. Megatopo. Voy a empezar con Greg. No, con la gallina. ¡Y! Que no me había fijado bien qué es el modo que te sale al principio. Eh, qué caca. Pero, ¿por qué no corres? Va, vamos a... Muy mal, lo he hecho muy mal, muy mal, muy mal. Megatopo. No. Pero sigue corriendo. Se me queda sin Turbo. Y me fastidia. Y me fastidia la estrategia. Vamos a coger estas moneditas. Vamos a tirar esto por aquí. ¡Ay, chico! Me estás fastidiando, wey. Vale. Eh... Vamos a coger esto. Y... Por aquí vamos a coger... Es bastante importante Bo en esta. Porque al final... Los... Los Megatopos mueren más rápido. Gracias a que Bo golpea el doble. Sí... Buf, aquí Chica Tanque, creo. Y, y, y... Otro Bo. Como golpea los monstruos el doble de fuerte... Pues nos compensa. La verdad. Vamos a coger aquí... La próxima creo que tengo que jugar una gallinita, eh. Me parece a mí. Bueno. Me he cogido a Selly, que es bastante importante. Selly. Vamos a fusionar a Bo. Vale. ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos otro monstruito al que... Matar. Y... Chica Tanque. Debería ir a por el tanque de la Chica Tanque. Como su nombre bien dice. Vamos a tirar esto. Y otro cofrecito de Selly. Vamos aquí a coger esto. A ver si nos toca llave de casualidad. Chiquets. Selly. Vamos aquí. Nos hemos cambiado de zona. Vamos a farmear esto... Al viejo modo de la bomba. Y palitos... Me dan un poco igual. Ya tengo... Completada la piñata. Como habéis visto en... Cualquiera de mis vídeos anteriores. Que ya tengo... La piñata... La piñata completada. A ver. Quiero ir a por... Quiero ir a por el tanque. Que creo que está aquí abajo. Sí. Efectivamente. Reina arquera. He priorizado daño... Antes que... Salud, eh. Raro en mí. Vale. Ya tengo aquí esto. No te vengas para aquí. Que iba yo a por ti. Tranquilo. Vale. Que como se nota... Voy al 3... En estas cosas. Vamos a coger... Ya que tengo la chica tanque fusionada. Vamos a coger esto. Que nos lo dejan aquí bien fresco. Una llavecita gratis. Otra reina arquera. Vamos a por este. Vamos a por este. Se nos escapa. No tengo turbos. Joder, macho. Qué mal. Tenemos aquí esto. Y voy a coger a Mortis. Me he quedado sin turbos. Por golpearle al otro. Y vamos a... Ponernos... Estamos en tercer lugar. Oye. Me cachis en la mar. Vale. Vamos a salir aquí. Rey bárbaro. Que me matan. Que me matan. Que me matan. No, 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 no. Grande Selly. Grande Selly. Pero no del todo. ¿Me han matado a la reina arquera? No. La tengo ahí. ¿Y el médico lo tengo conmigo? No sé si tengo... Me gustaría coger... Chica tanque. No sé para qué. Terceros. Terceros. ¿Quiere salir de ahí? Se me quedó con un tornillo de estos. Ay. Qué rabia, chico. Bueno, tercero. Finalmente. A cuatro gemitas. Cuatro gemitas del cuarto. Nos la pudo haber liado ahí al final. Si llega a recoger alguno más. Un martillito de nada. Pues ya ves. Cosas que pasan. Abrimos el cofrecito. Y... 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 Vamos a ver. Nos podemos subir al mercader. Perfecto. Y vamos al viaje squad. Cogemos siete llavecitas épicas. Cofrecito épico. Que me toque max para subirlo. Por favor. No me tocan muchos. Pero bueno. Cinco mortis. Que está muy bien. Cinco mil de orito. Para coger los tiquecitos. Y... Lote de emojis. Que no le importan a nadie. Nos toca a Colt. Nos toca a Greg. Nos toca al rey bárbaro. Pues mira. Qué bien. Qué bonito. Qué guay. Oh. Estoy encantado. Pues no. Pues no estoy encantado. Porque no sirven para nada. Creo que no los he usado en partida. Nunca. ¿Y cuántos tenemos? Tenemos sesenta y cinco de ciento sesenta y dos. Vaya vergüenza. Eso que han metido. Es que... Ya se usa un poco en Brawl. Me parece a mí. En Clash Royale sí que se usa bastante. Mira. Piñata. Aquí también nos interesa a Bo. No me he fijado. Nunca me fijo en qué es lo que... Tal. Eh... Voy a empezar con Greg. Por el hecho de talar. Cogemos otro cofrecito rápido. A ver. Las piñatas. Eh... Vamos a coger... Este para que se una a nosotros rapidito. Aquí tenemos... Vamos a por este gran Dujon que se una a nuestra squad. No es lo mejor del mundo. Estar así perdiendo el tiempo. Pero bueno. Nos viene bien. Eh... Una Max por eso de la velocidad. Tampoco te creas que es un... Para mí... Por ahora. Por lo que he visto. Quizá es el peor de los... De los velocistas. Vamos a coger... La curandera guerrera. Vamos a coger... Al Monta. Que quizá me parece el mejor velocista. Vamos allá. Farmeamos todo esto. Y cogemos rapidito otro cofre. ¿Por qué gratis? Eh... Vamos a fusionar a la curandera guerrera. No sé por qué me ha tocado ahí gratis. Me ha tocado una llavecita... Sin enterarme... En uno de los... De las piñatas o qué? O me salió aquí de uno de los tesoritos... Estos escondidos. Vamos allá. Greg, tú haz lo tuyo. Amigo. Vamos. La verdad es que una gallinita... No me vendría mal... Por el hecho de los turbos. Así se me van recuperando todos. Tengo solo doce moneditas... Y nos pide treinta, eh. Por suerte hemos fusionado a la curandera guerrera. Así que nos va a salir un poco... Más barato. Estos están ahí peleando. Vamos a intentar fusionar a Max. Que nos vendrá bien. Mira, aquí hemos farmeado un par de... Monedas gratis. Que se la ha dejado aquí mi rival. Vamos allá. Farmeamos todo esto. Moneditas... Bien de moneditas. Vamos a ir... A por Pam. Tenemos aquí... No curamos a estos. Pero bueno. Una bombita de sorpresa. Fijaros que buena sorpresa nos deja. Ahí estamos. Estos que ya están medio muertos. Así que vamos a ayudarles un poquito... A que se terminen de... Morir. Vamos, cuartos. No estamos formando mala squad... Pero tampoco muy buena. Nos matan a Mortis. Y no me gustaría. Vamos a coger a Jesse. Vamos a empezar a ir aquí... Le hemos quitado a uno. Nos van a... Nos quitan ellos a otro. El montapuerco, tío. Es que el montapuerco... Si no lo tienes fusionado... Muere demasiado rápido. Me parece a mí. Tenemos que farmear esto. Rapidito. Y curarnos... Con pan. Tío, ¿por qué tiras la torreta aquí? A las enredaderas. Mira, ya estamos aquí curados. Tenemos que ir a pelear. Quinto puesto. Vamos con todo. Vamos con todo. No, Mortis. No te quedes atrás, amigo. Siempre me... La lías, tío. El monta y... Mortis siempre se quedan atrás, macho. Yo no sé cómo lo hacen. Me da igual. Ya está terminada la partida. Me daba igual no fusionar a Mortis ahí. Pero bueno. Pero bueno. Veréis el videito el lunes. Porque hoy, que es domingo, que ya lo he grabado. Son más de las 8. Entonces... No vais a verlo el domingo con la... Me refiero al este de la recompensa. Así que lo veréis. El lunes tenéis 16 días para reclamar esa recompensa de las 80 gallinitas. Voy a ir dejando el vídeo por aquí. Nos queda nada para subir un nivel más del viaje de squad. Y... Y nos ponemos en el nivel 114. Es 120 Liga Squad. Yo creo que lo conseguiremos fácil. Llegar a Liga Squad. Porque nos vamos a viciar a muerte cuando salga lo de la bandida. Yo sinceramente, terminando el día 18. Ya lo dije en un vídeo. No creo que sea hasta la semana siguiente. Por lo que... Mi apuesta es o el lunes 22. Que es lo más... Lo que mejor veo. O el miércoles 24. Yo lo veo bastante... Factible el miércoles 24. Para terminar el mes de... De julio. El día 31. Y que ya pueda salir las skins nuevas. Que han presentado. Que os las dije el otro día. La de Col. La de la Chica Tanque y tal. El... El propio día 1 de agosto. Todos los creadores de contenido. Yo no tengo contacto con Supercell. Pero... Wizzac, Álvaro, tal. Siempre dicen... Que en verano. Como finales de julio y agosto. Se lo toma de vacaciones Supercell. Entonces... Te dejarán cosas preparadas. Como cosas de skins y cosas así. Pero nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Espero que me deis un buen like. Por este maravilloso golem. Espero que aprobéis mi elección del gasto de los martillitos. Que os suscribáis al canal. Que nunca os lo pido. Y aún así lo estáis haciendo. Muchas gracias. Y nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.